Bueno, yo soy Paola Díaz, Paola Díaz-Lizé, y hice mi tesis en la Escuela de Alto Estudio en Ciencias Sociales de París. Y la tesis se tituló L'expérience publique du crime du passé, le cas du Chili, post-dictature, de los años 1990-2004. Y el director de esta tesis fue Louis Quiré, también de CENERES y de la URSS. Actualmente soy profesora de la Universidad de Tarapacá, en el extremo norte de Chile. Y estoy haciendo una investigación, que es la línea de investigación que seguió post-tesis, que es también derecho humano, violencia, y en este caso de y contra migrantes internacionales en distintas fronteras, en América Latina, en las Américas en general. Muy bien. ¿Puedes explicarnos cuál ha sido la trayectoria que te ha llevado a escribir esta tesis? ¿Es una trayectoria tradicional o ha tenido idas y venidas? ¿Previo a la tesis? Correcto, sí. Pues previo a la tesis yo realicé un máster en estudios políticos en la Ecole, también. Y era un máster en estudios políticos que era bastante histórico. Y ahí la problemática fue, más bien, observar cómo se construían los discursos europeos de las democracias contemporáneas sobre los derechos humanos, o el discurso políticamente correcto sobre estos derechos humanos, y las contradicciones que engendraba. Y de esa preocupación teórica nació la preocupación de la tesis sobre los crímenes del pasado dictatorial chileno, pero también una cuestión de mi historia. Como chilena viví un tiempo muy chica en dictadura, y como muchas otras personas, no sé si muchas, no lo puedo cantificar, pero conviví con personas víctimas directas de esta dictadura, es decir, compañero o hijo de detenidos desaparecidos, o de prisioneros políticos, o una parte de mi familia exiliada, es decir, estaba en la forma de vida de muchos de los que nos tocó nacer en esa época en Chile, entonces una preocupación, claro, teórica, intelectual, académica, pero también era una preocupación ética y política de pensar y escribir qué había pasado en Chile, aunque hubiesen ya bastantes trabajos sobre eso en la época, pero adoptamos con mi director y otras personas con las que constantemente dialogué en Chile y en Francia una perspectiva que pretendía aportar a todo ese proceso subsistórico desde el golpe de 1973 en Chile hasta la post-dictadura. Sí, porque precisamente la perspectiva en ese sentido es muy importante, sobre todo cuando se trata de un tema tan trabajado, con una bibliografía tan densa. ¿Qué pretendías cuando empezaste la tesis? ¿Qué es lo que pretendías decir? En dos o tres frases, ¿cómo resumirías el mensaje que has querido dejar con tu tesis? Es difícil resumirlo en un mensaje muy corto, pero... Puedes extenderte un poco si quieres. La pregunta fundamental era cómo se creaba un bien público, un espacio común en una sociedad fracturada, profundamente fracturada porque habían habido crímenes fratricidas, es decir, crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes que destruían el cuerpo del disidente, pero además el tejido social era bien radical y quería adoptar una postura desde un pensamiento que llamamos en esa época constitutivista, es decir, no que se construye y que nace nada de la arbitrariedad del sujeto y de los movimientos sociales, etc., pero tampoco una cosa predeterminada, que eso históricamente se iba constituyendo mediaciones para hacer más o menos posible que esta sociedad avanzara, y la primera mediación que yo encontré era la mediación de un operador simbólico que yo le llamaba la verdad, la búsqueda de la verdad. Y así fui avanzando desde las primeras etapas de la organización de la causa de los derechos humanos en Chile, principalmente con agrupaciones de familiares, hasta la postdictadura. Entonces esa era la preocupación, cómo es posible hacer sociedad después que esta sociedad se fracturó profundamente y qué tipo de mediaciones simbólicas se iban construyendo, tanto por las agrupaciones, los movimientos sociales, como por los actores gubernamentales, los actores del Estado, postdictadura. Has dicho que uno de los elementos que te motivaron a escribir esta tesis, hay aspectos personales, es decir, el hecho de que viviste un periodo corto, imagino, durante la dictadura, o que ha habido familiares, o has estado en contacto con gente que la ha vivido. ¿Desde dónde escribiste la tesis? ¿Desde tu condición de migrante o de chilena viviendo en Europa? ¿Te desplazaste a Chile para escribirla? ¿Dónde te posicionarías en esa escritura? Esa escritura tuvo dos polos. Me desplacé muchísimo a Chile porque tuve la fortuna y los financiamientos para venir a Chile a hacer archivos, a la ex vicaría de la solidaridad, a la hemeroteca, y hacer 36 entrevistas. Hacer muchos archivos administrativos también. Entonces tuve la oportunidad de venir y hacer trabajos de terreno constante durante seis años. Y en Francia me situé en el mundo de los doctorantes de mi época. Terminé la tesis en 2014. Terminé en 2013. La soutenance fue en 2014. Por un tema de timing del comité. Pero en Francia me situé como una estudiante doctorado que estaba descubriendo un montón de cosas. Yo venía mucho de cuestiones muy teóricas. Y en esta época estaba súper concentrada en aprender en Francia, en aprender lo que, por lo menos en la escuela de alto estudio, yo podía aprender. Porque tiene un sistema de enseñanza que en la época era bastante libre por seminarios de investigación. Entonces, construyes un parcours, lo que tiene aspecto positivo y negativo. Has hablado de seis años de investigación, un trabajo de campo intensivo y 36 entrevistas. ¿Cuál fue la dificultad mayor que te encontraste a lo largo de todo este tiempo? Estamos hablando de seis años, de mucho estudio de cambio. ¿Hubo alguna dificultad que te causó dudas? La dificultad mayor, yo diría que era, como tú decías, había una masa de estudios sobre derechos humanos, pero que era más bien descriptiva y no analítica. Y había que hacer, desde mi terreno y desde los trabajos de los colegas interdisciplinarios, porque había distintas disciplinas que habían estudiado esto, por lo menos lo que yo abarcaba, que eran los estudios que se habían hecho en Francia, los estudios que se habían hecho en Chile y varios en los Estados Unidos. El desafío era darle una vuelta de tuerca y pensarlo con otras categorías. En esta idea de proceso situado de autoconstitución de la historia. Es decir, cómo poco a poco esta sociedad se fue transformando. Y para eso ocupé herramientas de la sociología que se llama de la experiencia pública. Es decir, yo quería saber cómo se habían transformado los crímenes en un problema público que finalmente concernía a muchos de la comunidad, digamos, nacional chilena, también internacional, y que las autoridades post-autoritarias, o sea, post-dictadura, diría yo, se tuvieron que acercar. Lo que hicieran o no, y lo hicieran bien o mal, dependiendo del punto de vista, estuvieron obligados a hacerse cargo de este conflicto que era central. Entonces fue eso. ¿Y cómo seleccionaste esas 36 entrevistas? Lo que sería el equivalente de tu corpus en otro tipo de tesis más literaria. ¿Cuál fue el proceso de selección? ¿Por qué 36 y no 40? ¿Quiénes fueron esas 36 personas entrevistadas? ¿Qué criterio hubo de selección? Bueno, lo primero, yo no empecé con las entrevistas, empecé con un análisis en hemeroteca, porque en la época era lo que me era más accesible, por una cuestión también de costo, porque lo que la gente más veía y lo que yo quería analizar era en momentos aconteciales, de ese venemón. Venemencial, muy bien. Del conflicto público. Muy bien. Entonces, para identificarlos, además de lo que mi propia memoria, o la memoria familiar me podía decir, o las lecturas, identifiqué conflictos específicos en postdictadura. Después de documentarlo con periódicos, lo que hice fue ir por periodos a documentar en los archivos gubernamentales y en los archivos de las agrupaciones, principalmente la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, para eso usé el centro de documentación de la ex vicaría de la solidaridad, que fue una instancia importantísima en Chile porque apoyó la formación de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y lo siguió hasta por lo menos el año 92, desde el 74. Y posteriormente, cuando yo ya había identificado los nudos conflictivos y donde salían personas que se habían transformado en personajes públicos, como personas, instituciones y organizaciones, no solo personas, como la Asociación de Exprisioneros en Francia, como la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, como la Comisión Nacional de Derecho Humano, distintas organizaciones, distintos fiscales, distintos abogados. Entonces, a través de eso fui constituyendo el corpus de 36 entrevistas, dependiendo de las situaciones problemáticas, los conflictos, los acontecimientos conflictivos que había identificado desde el año 90 al 2004, que fue el periodo más álgido de la postdictadura. Es decir, en donde la cuestión de los crímenes del pasado implicaba que el Estado chileno tenía que, de una u otra manera, hacerse cargo. Y todavía no se institucionalizaba y quedaba, digamos, permanente, como ahora con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con un Museo de Derechos Humanos, con una serie de políticas. En la época era ir creando dispositivos ad hoc para tratar de hacer algo con esto. ¿Y en esa reconstitución institucional de la memoria, o como se le llame, ¿tuviste alguna negativa? ¿Encontraste alguna puerta cerrada? Bueno, en esa reconstrucción, como yo analicé, porque estas políticas llegaron a ser políticas, o sea, actos y gestos presidenciales. Y claro, nunca me pude entrevistar con los presidentes. Entonces lo que hice es hacer análisis de políticas, de políticas de derecho humano, y análisis de discurso de los presidentes, de tres presidentes, Elwin, Frey y Lagos. Es decir, del 90 al 2006. Porque ni siquiera lo intenté, no iba a ser una entrevista normal, digamos, entrevistar a un presidente de la República en función. o ex presidente de la República. Entonces lo que me pareció más pertinente era el análisis de discursos presidenciales y de las políticas que derivaron de esas intervenciones y gestos presidenciales. Y por lo demás, bueno, las organizaciones eran mucho más accesibles. Ahora, el obstáculo era que era una cantidad de un cuerpo gigante, que abarcaba como una pieza completa. Sí, sí. Algunas cosas estaban digitalizadas, otras no. O sea, fue muy largo, trabajoso analizar de manera detallada cada documento. Eso fue un trabajo muy, digamos, de hormiga, artesanal, detallado, independiente de que existan programas o logiciel que organizen. El tema del análisis profundo de los documentos fue difícil. No me planteé en esa época hablar con personas que estuvieran involucrados como responsables y culpables de crímenes. Y no me lo planteé y no lo hice. En ningún momento entrevistaste a nadie implicada directamente. Es eso, ¿no? Lo que estás diciendo. En ningún momento entrevistaste a nadie implicado. Que haya hecho desaparecer a alguien o torturado a alguien, no. Vale. No lo hice, no sé. En mi problemática no era ese el centro. No, no, ya sí, sí, claro. Sí, sí, no, no, lo entiendo. Sí, sí, sí. Pero no lo, no, no, si quieres, no entrevisté presidentes porque era muy difícil y no entrevisté responsables y culpables de crímenes porque no era dentro, no estaba dentro de mi problemática. Sí, sí, no entraba dentro de, sí, sí. Sí, sí, posteriormente sí me ha tocado en otras circunstancias y en otras, en otras investigaciones entrevistar, digamos, gente que ha hecho desaparecer ha torturado y ha asesinado a personas y presenta un desafío ético importante. ¿Me ha visto? Ahí entras en un universo más antropológico, más prácticamente... ¿Me ha visto? Es complejo. Y la dificultad mayor, para ser bien sincera, yo creo que una dificultad en algún momento mayor fue, bueno, ¿y para qué investigar sobre esto, qué responsabilidad ética tiene la investigación en ciencias sociales y humanidades, por qué meterse en el sufrimiento de los otros y qué retornar a ese otro, o sea, el otro específico que yo entrevisté y que yo, con el que pude establecer un contacto y la persona me regaló o yo me gané su confianza, y qué hago yo con esta investigación, ¿no? ¿Cómo retribuyo a los otros? Esa fue una pregunta que fue... Esa fue un... No sé si un obstáculo, pero un tema de ética de investigación, pero más allá una cuestión de compromiso personal e intelectual con el hecho de investigar acerca del sufrimiento de otros seres humanos y comunidades. Y durante la escritura de tu tesis y la investigación, ¿está triple formación o doble formación? Porque, bueno, tú eres antropóloga, si no me equivoco. ¿Correcto? Sí, soy... Y luego has hecho una tesis... Correcto. Y luego has hecho una tesis con un gran pozo de ciencias políticas y sociología al mismo tiempo. Esta transversalidad debe enriquecer mucho también la tesis, la escritura de tu tesis, imagino. A mí el pasaje por la sociología los estudios políticos me... Creo que me... Bueno, son otros los que tendrán que juzgar y juzgaron, ¿no? Pero creo que me sirvió mucho para pensar los fenómenos en clave sociohistórica un poco e historia al tiempo presente, pero no tan... No de manera tan presentista como lo puede hacer a veces la pura ciencia política o la sociología, sino que darle un espesor histórico de un poquito long duré, aunque es contemporánea, digamos. Y la sociología a mí me aportó herramientas jurísticas, conceptos que me permitieron aprender ese conflicto entre el tratamiento institucional del crimen y la experiencia privada, íntima de tal acto, ¿no? Que, bueno, destruyó vida, familia, linaje. Entonces, yo creo que la formación antropológica o la experiencia antropológica que yo había tenido en terreno, yo creo que fue indispensable para hacer esas entrevistas y para poder cuestionarme y reflexionar sobre el sentido que tenía eso y sobre las precauciones que yo tenía que tener con esas entrevistas y con esas personas. Has empleado el término precauciones, ¿te tuviste que proteger tú personalmente como chilena, como miembra de una, tú perteneces a una familia que supongo que habrás sufrido en parte, ¿te has tenido que proteger? ¿Ha habido algún momento en el que te has sentido afectada o, porque es una tesis muy personal también? Hay momentos en que me sentí muy culpable, culpable por lo que te decía, estudiar el sentimiento del otro, más bien, el sentimiento de la culpabilidad fue muy fuerte y ahí hubo un apoyo súper importante de personas que trabajan en Francia sobre la violencia, ¿no? Principal, una persona indispensable fue una psicoanalista que se llama Françoise Davoana, que trabaja sobre la guerra, el crimen, etcétera, y con ella tuve conversaciones que me permitieron seguir con la tesis, digamos, significarla, ponerla en una trayectoria personal y más larga, darle un sentido más allá de lo académico, cognitivo, intelectual, si uno lo puede poner en esa esfera. Has contestado a mi próxima pregunta, te iba a preguntar si ha habido alguien que te ha marcado, que te ha ayudado especialmente durante el proceso de redacción o de investigación, al margen de la directora o director de tu tesis, supongo que Françoise D'Aguan tiene un lugar importante. Ella fue muy importante por sus textos, su seminario, y no fueron consultas psicoanalíticas, pero fueron conversaciones largas en su casa y en su consulta, que me permitieron significar y seguir con una investigación que era el foco de mi vida en esa época, ¿no? Era muy reñón. Sí, sí, reñón. Bueno, pero también hubo muchas conversaciones con colegas próximos que estaban terminando su tesis, como Cédric Terzi, que analizó también discursos presidenciales, pero en Suiza, con Alain Bobet, otro colega, Joan Stavos de Bosch, ellos fueron los principales interlocutores, digamos, y también colegas en América Latina, Pia Rius en Argentina, Alicia Márquez en México, fueron personas importantes, Virginia Treviñani en Argentina, o sea, fue una tesis, claro, de mi responsabilidad, pero con diálogo con muchos colegas. Sí, siempre es el producto de muchos diálogos y muchas interacciones. Has evocado muchas investigadoras. Yo ahora estoy leyendo con mis estudiantes Nona Fernández de la dimensión desconocida, que supongo que conocerás. ¿Y tu condición de mujer, crees que ha modelado la interpretación de todo lo que me estás explicando? No sé, no estoy segura, pero me parece que ahora, ahora hace poco, dos o tres años, estamos organizando un seminario que se llama Teorías Contemporáneas, con colegas de México, Argentina y Chile, somos mujeres leyendo mujeres, básicamente teoría. Y creo que retrospectivamente puedo decir que la tesis tiene una sensibilidad que está basada en el cuidado del otro, que está basada en los detalles, que está basada en aprender esta experiencia pública de los crímenes del pasado en Chile, no solo de una perspectiva institucional, típica de la ciencia política, no solo del actor en relación a los sistemas como alguna sociología, sino que tiene, o sea, me preocupó mucho cómo esas mujeres de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, por ejemplo, constituían esta causa encarnada en su cuerpo, en su trayectoria de desgarramiento, porque una pérdida tremenda, entonces, en ese, quizá, retrospectivamente, yo podría decir, sí, hay una preocupación que es más de mis colegas en perspectiva de género que las que las, los y les que no lo no lo abordan de esa manera, digamos. Sí, sí. Nos acercamos poco a poco al día de la defensa. ¿Qué recuerdo guardas? Bueno, primero, ¿te acuerdas los componentes de tu jurado, los componentes y las componentes de tu jurado? ¿Las podrías citar? En Chile, yo había trabajado en proyectos que acá son de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, había trabajado en proyectos con Alfredo Joañón, que estuvo exiliado en Francia, luego hizo su estudio allá, volvió a Chile y es profesor acá, y él estuvo como rapporteur, como presidente, estuvo Gilles Batallón, especialista de América Latina en Francia, y hay una serie de componentes, ¿no? Porque tiene que ser alguien de la OCHC, una mitad acá, bueno, después estuvo Stéphane Boisard, que ha trabajado mucho sobre Chile, y estuvo mi co-director Cédric Terzi, que había analizado los discursos presidenciales en Suiza, de origen suizo, y estuvo Marie-Claire Labar, que ha trabajado sobre memoria de Nanterre, pero no estuvo, o sea, tenía que estar y envió el reporte y le dolió el oído y no fue. Y estuvo Louis Quiré, mi director de la OCHC, y ese fue el comité de TES. ¿Y qué recuerdo guardas de aquel día, del día de la defensa? Guardo un buen recuerdo porque se generó una discusión muy rica y yo estaba absolutamente absorta, fue una defensa larga, duró unas seis horas y por una pausa entremedio y la tesis también fue muy larga, si yo hiciera una tesis de nuevo no la haría tan larga, pero en aquella época no sé y lo análisis era largo y la tesis era larga y bueno, extremadamente larga. Y recuerdo la discusión, recuerdo que mi director la primera cosa que dice es que como yo ponía mi punto de vista en todo esto, porque él me discutía mucho que yo tenía que ser objetiva, que yo no podía poner el punto de vista, etcétera, y yo le dije no, yo voy a defender eso hasta la defensa, lo voy a dejar ahí, porque es de mi desde mi encarnación de sujeta que yo trabajo aquí, no hay un Dios que está hablando de mi posicionalidad, yo estaba con eso, lo primero que me tocó defender es eso, él fue súper honesto y yo también, lo que no tuvo consecuencias negativas para nada, pero fue una real discusión, digamos, no nos pusimos de acuerdo para que él no me preguntara los puntos conflictivos, al contrario, ¿no? Entonces, ahí hicimos la discusión que teníamos pero en público, fue un alivio hacer esa sutenance, fue hermoso, sí, tengo buenos recuerdos de la, de esa hora, fue largo, pero no se me hizo tan largo, después me di cuenta que no fueron seis horas, sí. Como se dice en francés, ¿qué opinas sobre esta tendencia casi institucional de reducir las tesis de a tres años como mucho? Bueno, esta reducción de tiempo, esta tendencia a que sean más cortas. Bueno, como yo vengo en una tesis larga, por eso lo pregunto, me parece que la reducción, bueno, supongo que reducirá la profundidad de la reflexión, porque el tiempo lo reduce y reduce la capacidad formativa, porque en realidad yo siento que muchos nos formamos haciendo la tesis, una forma, una exigencia, una disciplina, una serie de cosas y ahora, bueno, estoy en Chile y es impresionante, hay gente, bueno, en España tú sabrás, hay doctorados, si uno hace tres publicaciones, si así se llaman doctorados a distancia por publicación, uno hace tres papers indexados y pan, se acabó la tesis. Entonces me parece que estamos perdiendo formación, estamos perdiendo en profundidad, está muy estandarizado al estilo norteamericano de las revistas indexadas, el pensamiento se constriñe, se pobrece y la crítica también, entonces respondemos a indicadores, a indicaciones, me parece terrible. Sí, sí, y la profesora que eres hoy, ¿en qué medida está marcada por la investigadora? Supongo que bastante, por lo que he podido entender. A mí me mueve mucho la investigación, es para mí una pasión y también es un compromiso social, ético, y eso me mueve mucho y la docencia está nutrida con eso, ¿no? Cuando hablamos, ahora me toca hacer un curso de epistemología y es bien abstracto, pero es transversal para muchas personas de muchas disciplinas, entonces eso permite hablar de problemáticas reales, de investigación y no solo de investigación, problemas políticos, problemas sociales, yo creo que eso, eso es, para mí eso tiene sentido. ¿Qué consejo darías a las doctorandas y doctorandos que se aventuran a una tesis? Yo soy una apasionada de la investigación, me encanta, me mueve, me hace vibrar, yo les diría que busquen su pasión, ¿no? Que eso mueve mucho porque uno aprende con el cuerpo, aprende con la pasión, aprende leyendo, aprende cognitivamente, pero también hay muchas maneras de aprender y de descubrir y de recrear mundos, ¿no? Entonces, me parece que es muy difícil hacer una investigación que, bueno, digamos que dure cuatro años, que son cuatro años, digamos, cinco, y tenía, y es muy difícil si no hay una pasión que me hace mover, en fait, porque, yo diría que al nivel cognitivo, la disciplina, podemos hacer una disertación sin un estado de alma, pero no no puede hacer la inquieta sin que que te fie nonger, en realidad. Yo creo, pero quizás, quizás, no sé, no sé, pero yo no sé. es muy interesante porque esta idea de la pasión viene bastante en sus entretienes. Tant que consejos, la idea de la pasión debe venir de dentro, del interior, del vientre, tiene que venir de dentro, es hacer consejos y hace su bon, l'entrón, hace su bon. C'est vrai, ya la so. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estas palabras y por la entrevista y cuáles son tus proyectos ahora de investigación. desde el 2014 más o menos, trabajo sobre las desapariciones forzadas en México, en Sonora, en un estado que está en el norte, el límite con Arizona, y trabajo sobre violencia en las fronteras. Entonces, ahí, con proyectos franceses de la ENER, me tocó ir a a un terreno a Lampedusa, Sicilia, sobre la muerte en el Mediterráneo, otro en Arizona, sobre las muertes del desierto Sonora, otro en el lado mexicano Sonora, y ahora estoy en un proyecto sobre las violencias en la frontera chilena con Perú y con Bolivia. Son de menor intensidad, afortunadamente, que México, donde hay una pseudo guerra contra el narcotráfico, que es el paroxismo de la violencia en América Latina, en un país que se dice y se reconoce democrático, es una cosa. Y en esos proyectos estoy, ahora específicamente, en la frontera de Chile con Perú, iniciando una nueva investigación, y estoy yendo entre Bolivia, Perú y Chile, haciendo esta investigación. Así que ese es el horizonte hasta ahora. Muchas gracias por invitarme a participar en este proyecto que me pareció hermoso cuando lo vi. en este proyecto. ¡Suscríbete al canal!